No sé si fue por lo vi No sé si fue por su boca Pero entre tantos tangos encontré su ropa Junto a mi ropa No sé si fue por Castillo Julián Centro y Lodalienzo Pero sus abrazos y manos Eran pincel y la pista en lienzo Ahí lo vi Seguro que fue por lo vi Seguro que fue por lo vi Seguro que fue por lo vi No sé si fue por lo vi No sé si cuerpo, su aliento Pero entre tanda y tanda Dejo su ombligo Junto a mi cuerpo Y así volando la gloria Y aterrizando en la ruina Yo fui cayendo y cayendo En la red de esas medias Asesinas Ay, lo vi Seguro que fueron los guinos Yo me Seguro que fueron los guinos Lo guino 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 ¡Gracias!